Les saluda la campesina Melinda, este es un mensaje con un gran significado de parte de la televisora del Sur Canal 14 y todos sus colaboradores. En este mes de la parcha queremos celebrar junto a ustedes las fiestas cívicas, nos unimos en sentimiento y emoción por estos 199 años de independencia de Costa Rica, donde grandes y pequeños brindamos tributo a nuestro país, gracias a todos los televidentes, casas comerciales y a quienes nos siguen en redes sociales. Les invitamos a que estos días del mes de septiembre podamos admirar aún más las cualidades de esta bella tierra en la que vivimos. ¡Suscríbete al canal!